esta es la pieza que va para tu mesa la cubierta traia esta grieta y agarre lo mas sano para hacerte lo de la cocina la otra parte entonces yo voy a que voy a hacer voy a reforzar la cubierta que es lo que hago con todas las cubiertas voy a poner un angulo aqui, otro angulo aqui, otro angulo aqui la voy a cerrar y las grietas que queden, te las voy a rellenar con resina la resina es este trabajo por ejemplo en esta rueda trae una grieta y se le relleno aqui de resina y tambien a todo le pongo angulos a la mayor parte de los trabajos le pongo angulos mira entonces este ya voy a rellenar de resina, se lija se le pone el material, el polifor mira por ejemplo este es otro trabajo donde traia grietas casi todas las cubiertas de parota traen grietas no crees que te vendi una que la mas jodida toda la parota tiende a grietarse si pero todo es trabajo de carpinteria todo se arregla todo se repara y se deja como si nada haiga pasado entiendes entiendes gracias 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 gracias